Hola familia, seguimos empeñados en las recetas tradicionales y en tiempos de cuarema, pescaico azul, que empieza por Murcia, se llama estornino, es la caballa, mirad, mirad que producto de los amigos de pescadería Neptuno, nos han proporcionado este estornino, esta caballa para hacer la escabeche y hay pocas cosas más sencillas y más ricas que hacer un escabeche con solo 4 ingredientes, vamos a verlo. Aquí tenemos los dos estorninos que vamos a limpiar y a cortar ahora, un vaso de aceite de oliva, 200 ml, la mitad de vinagre y ya está, pimentón, una cuchara de pimentón, laurel y una cabeza de ajo que echaremos enteros, vamos a cortar el estornino, la caballa y nos vamos a los fuegos, simplemente para limpiar el pescado aquí en la galla, simplemente vamos hasta donde está el encuentro de la espina con la cabeza, veis, vamos así transversal. Y ahora aquí en el cuello tenemos un corte limpio, ya se queda limpio y ahora vamos a ver cómo va de huevas y letones, vamos a quitar esto, nos dice el amigo Raúl de Neptuno que van genéticos, mirad, mirad, mirad que espectáculo, mirad que espectáculo, un lujo, mirad que letones, que maravilla, da gusto comprar la pescadería de confianza, eh. Bueno, una vez limpio, mirad que bonito queda, hacemos rodajitas, gruesas, un par de deditos, esto también lo podéis decir en la pescadería vuestra de confianza. Y ahí me gusta dejar ya cuando acaban aquí las vísceras, dejar esta cola así, tal cual está. Vamos a trocearlo, con la de la cabeza y a las partes más nobles. Este pescado azul es un lujo, es económico y queda muy rico. Vamos con él a los fuegos. Bueno, ya tenemos aquí el aceitico preparado, como he dicho, los ajos enteros. Yo voy a echar muchos ajos porque a mí me encantan, luego cuando se quedan escabechadicos, friticos, me encantan estos ajos. Vamos a que se infusione ese aceite bien, que coja un poquito de calor y enseguida echamos el pescado. Bueno, ya tenemos chisporroteando esos ajitos, eh. Y ahora ponemos la caballa, que se va a hacer muy pronto, eh. Ponemos. Yo creo que sí me va a caber toda. Le vamos a dar una vueltecita. Sí, cabe toda. A ver, ahora la apaño. Un poquito. Ahí está. Va del toquecito de sal que hemos dicho. Y vamos a añadirle ya el laurel. Vamos a marcarla un poquito. Es muy rápido, eh. No tenemos que pasar mucho el pescado. Ya daros cuenta que ha subido el calor arriba. Ya ha cambiado de color. Y otra forma de comer pescado. Además, se conserva muy bien. Y no aguanta. De hecho, ya sabía, el escabeche es un conservante. Y está más rico de un día para otro. Coge mejor sabor. Y antes, por supuesto, de echar el vinagre. Vamos a dejarlo un poquito más. Está así en directo, eh. Lleva un minuto y medio. Sin cortes ninguno. Con el fuego fuerte. Ya prácticamente lo tenemos. Apagamos fuego. Y echamos esa cucharada de pimentón. Nunca queremos que se nos pase el pimentón, ¿verdad? Entonces, que llegue a su sitio. Pero ya ha bajado la intensidad del fuego, ¿lo veis? Se cocina un poco. Que se integre con el aceite. Pero ya ha parado de cocinar. No se puede quemar nunca así. Con el fuego parado. Simplemente con el calor residual. Y ahora es cuando echamos este vaso de vinagre. Bueno, el medio vasito de vinagre. Para hacer el escabeche. Volvemos a encender el fuego. Y le vamos a echar un poquito de agua. Hasta cubrir. Cuando evapore este agua es cuando estará hecho. Medio vasito de agua también. Cuando evapore este agua. Mira qué color tiene ya. Vamos a tapar un poquito. Lo dejamos. Una vez que hierva. Evaporamos un poco el vinagre. Para que no eche tanto sabor a vinagre. Vamos a darle la vueltecita a esto. Que no se quede con ese toque. Madre mía. Ya me recuerda que hacía mi abuela y mi madre. Este tornino que llamamos aquí. Esta caballa. Escabechada. En escabeche. Así que no se quede ahí encima el pimentón. Le damos una vueltecita. Tanto en el olor como en el color. Vamos a hervir un poco el vinagre. Y bajamos el fuego al mínimo. Mirad cómo va esta caballica. Está hirviendo. Si vemos que algún trocillo se queda muy fuera. Le damos la vueltecita. Para que se escabeche todo bien. Bueno familia. Mirad. Cómo queda de jugosico. Su aceitico. Este caballa o estornino. En escabeche. Espero que os haya gustado la receta. Que probéis en casa. Que este es un pescado azul económico. Que sale muy rico. Dejadlo reposar para el día siguiente. Mucho más rico. Si os ha gustado. Por favor darle al like. Suscribiros. Comentarme. Decidme qué os parece. Chau familia. Nos vemos en las cocinas. Chau 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 ch